Receta Express La pasta al horno es una de esas recetas que no debería nadie dejar de probar. Los macarrones junto a la mozarella gratinada se convierten en un exquisito primer plato. ¿Y qué tal si lo acompañamos con crema y panceta ahumada? No te pierdas este video y disfruta de esta riquísima propuesta para hacer en casa. Bienvenidos a mi canal de cocina, yo soy Cocomiel. Los ingredientes que vamos a precisar para esta receta son 500 gramos de mostacholes, yo elegí este tipo de pasta, vos podés escoger espagueti o tirabuzones que también le quedan espectaculares. Siempre y cuando sea una pasta seca. 250 gramos de crema de leche. Queso rallado parmesano o regianito, cantidad necesaria, puede ser cualquiera de estos dos o un queso de cáscara dura. 300 gramos de queso mozzarella. 150 gramos de panceta ahumada, la que compras en fiambrería, no la cruda de carnicería, la de fiambrería. Una cebolla chica. Una cucharadita de manteca para enmantecar la fuente. Sal, pizca de azúcar, pimienta y nuez moscada. Esta receta rinde para 5 porciones. Comenzamos pelando y cortando en cubos chicos la cebolla. Colocamos un chorrito de aceite en una sartén. Y regamos a fuego medio. Mientras tanto vamos colocando una cacerola con un poco de sal y abundante agua para sumergir nuestra pasta. Una vez que la cebolla comienza a transparentar, agregamos una pizca de azúcar para caramelizar un poco. Esto va a ayudar a dorar más y a quitarle ese sabor fuerte a la cebolla. Yo elegí esta pasta, mostacholes, pero pueden elegir la marca y tipo de pasta seca que gusten. Con un cuchillo filoso cortamos en trocitos la panceta ahumada mientras nuestra cebolla se termina de dorar. Una vez que está tierna la cebolla, agregamos la panceta ya cortadita y dejamos que se dore. Hasta que los bordecitos de la panceta se comiencen a levantar. Una vez listo, agregamos la crema de leche. Realizamos la cocción de la pasta según lo indica el paquete. Una vez que la tengamos lista, retiramos del agua y cortamos la cocción con un chorro de agua fría. Es importante que la pasta esté como se le dice, al dente y no pasada de cocción. Colocamos la pasta en un recipiente y continuamos. Vamos revolviendo suavemente la salsa para que no se nos queme la crema. Vamos de paso salpimentando y agregando la nuez moscada rallada a gusto. Vamos a dejar que esta salsa llegue a su punto de ebullición. Entonces apagamos el fuego. Verter la pasta en fuentes previamente mantecadas. Volcamos nuestra salsa sobre la pasta, tratando de que se impregne bien. No te preocupes si no se cubre toda por completo. Cortamos en trozos nuestra mozzarella y cubrimos la pasta. Cubrimos con queso rallado. Y ahora sí, llevamos ahora esta preciosura a un horno precalentado a 180 grados hasta que gratine. Servir bien caliente. Todo listo, ahora a la mesa y a disfrutar de esta deliciosa y sabrosa pasta. Podés probarla con salsa blanca y pollo, crema y verdeo. Para incorporar un poco de verduras también podés hacerla con brócoli y queso crema, con salsa de tomate, muchas variantes y todas riquísimas. Espero les haya gustado esta receta express. La prueben y compartan en sus redes sociales para que sus amigos también puedan probarla. Sin más, me despido hasta la próxima receta. Los quiero, cocomieleros. ¡Den like y suscríbete! ¡Hasta pronto, cocomieleros! ¡Gracius! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!